Yo le puse De grano de oro A mi caballo alazán Era de mi fielo criollo Era hermoso mi animal Mas se lo odia Pancho Villa En su santo allá en Parra Pancho Villa le dio el grado Le dio el grado de mayor Cuando lo salgo en Senaya De las balas de Obregón Corrió con su carga el lomo Hasta llegar a Torrio El valor de Pancho Villa Y las patas del corcel Eran el ciclo norteño Que llamaba Lucifer Pero era Francisco Villa En su caballo más fiel Una vez se lo robaron Los cuerpistas en Parral Mas el potro embravecido No dejó de reparar Hasta quitares el jinete Regresando a su corral Las muestras enemigas Y hasta uno que otro cañón Lo lanzaba Pancho Villa En plena revolución Esperando al general Esperando al general Matar Esperando al general En plena revolución